Bueno, pues para mí una de mis productoras preferidas, que siempre fue una de las más, digamos, predilectas para mí, es Sanderground, la productora de Sebastián Ortega, que también es un genio para todos los productos que arregló a lo largo de su carrera, que son muy interesantes, con mucho contenido, siempre como marcando la diferencia, diferenciándose al resto, como muy originales, además, tanto él como su hermano Luis son genios, todos los arteos de Bajo Vienta, que es una gran actriz, son todos genios, súper creativos. Bueno, y ahora por ejemplo la productora de Pablo Charme, me parece también impresionante, la de Pablo Charme, Martín Schiffel, ahora están haciendo esta ficción, que para mí es la ficción del año, la he elegido, que es increíble, el elenco, la producción que tienen, yo puedo aclarar más con medio de contentes, este cinematográfico, que es como que hace que, parezca una película, un gran elenco, impresionante, el elenco, todos los actores rigurosos, súper talentosos, como Bonavito Cruz, que me parece impresionante, luego que si estudiar teatro, estudiaría con él, o con Inés Esteves, y me parece también una grosa, súper talentosa. que dice a Breitsche, que dice a Breitsche, el papel que está haciendo en el elegido, es increíble, impecable. Para mí, para mí, en el año que día tendría que ganar Martín Fierro, mejor actriz, porque no se puede creer el papel que hace en el elegido, no, es impresionante. Como Paola Cruz, me parece una gran actriz, bueno, todas, Mónica Antonopoulos, María Carámbula, Calu Rivera, que por ejemplo no la conocía, pero la verdad que también me parece una muy buena actriz, es como que, por ahí está iniciándose en esto, pero la verdad que la veo futuro, como un montón, como todos los actores, Luciano Cáceres, el potencial que tiene increíble, todos, Ludovico y Santo, el estilo que tiene para actuar, no se puede creer, no es impresionante, todos, todos, bueno, Pablo, Martín Cifre, todos. La verdad que me encanta, digamos, si es el primer producto de ellos, creo, como productora, pero me parece que tienen como mucho futuro, y ahora siguen haciendo productos de este tipo, que son realmente a gusto, es un placer ver productos de la televisión argentina, de esta índole, con tanta calidad, con todo nivel, digamos, una gran producción, y un gran eléctrico, obviamente. Bueno, después, la productora de Gastón Portal, que Gastón también, creo que fue una de las productoras pioneras en la televisión argentina, que también hace productos así, como muy, este, por ahí son como más irónicos, o con mucho humor, tipo como Mundo Perfecto, que bueno, me adora a todos los que integran Mundo Perfecto, sobre todo a Petit Nato, que es lo más, Robert, es lo más, mi familia le adoran, como el ídolo de mi familia, lo acordamos de la chica, digamos, cuando salimos en la casa de Quinta, todo el tiempo hablando de Petit Nato, ya se hay, todo el tiempo lo oyendo de todo, como que era un genio, para tener una rapidez digital, y negro, y negro, no se puede tragar, y más algo aérea, su mojada, la calina, que es muy amorosa también, la fiesta plástica, súper creativa, que es muy amorosa, Gastón, me parece que también, es muy buena, es muy buena, es muy buena, que hace años, que está en América TV, bueno, María Anita Pagliari, que es una grasa, como conductora, siempre fue una de mis referentes, es una mujer súper simpática, inteligente, y bueno, y todos los dos, bueno, y ya les digo, ya les digo, como que los productos que hacer, también me encantan, yo generalmente, los miro, bueno, además Gastón me parece una persona, como muy generosa, muy sensible, como que siempre trata de hacer lucir a las personas, que trabajan para él, como que es muy, digamos, amable en ese sentido, como que ayuda a todas las personas, que se vinculan con él, y eso me encanta de él, bueno, y después, digamos que, en el prime time, en la noche, a mí, o sea, los programas que miro, también, son programas como, como Duro de Omar, con la conducción de la mentalidad, y me parece un gran conductor, una especie que sabe muchísimo, sobre política, sobre, sobre la actualidad, bueno, me parece que yo, la verdad, nunca lo había visto, conducir, por ahí, o tantos otros programas, y la verdad, me sorprende, lo que le digo yo, que es, bueno, con todos sus panelistas, que me parecen también, como de un programa muy interesante, como 678, en Canal 7, que son programas, este, que opinan, este, debaten, generan polémica, opiniones, contraposiciones, ideologías, tratan temas políticos, económicos, sociales, toda la actualidad, en Argentina, y creo que eso es fundamental, hoy en día, para que, digamos, por ahí, los televidentes, empapen de todo eso, puedan informarse, cultivarse, innovar, por ahí, tanta volver, dando vuelta, tantos programas, para la verdad, que no dejan nada positivo, nada constructivo, que en vez de, digamos, resultar interesante, son todo lo contrario, la verdad, y la ganas de apagar el aerosol, es que basta, o sea, una volvés total, ya, o sea, todo el tiempo, mirar ese tipo de programas, que te satuna, te agobia totalmente, bueno, después, bueno, programas políticos, como, no sé yo, me encanta, mirar programas políticos, como, por ejemplo, La Cornisa, que me encanta, como conoce, Luis Majul, parece muy simpático, aparte muy pícaro, muy como, canchero, para preguntar, además, se pregunta, este que está por ahí, es hacer, por ejemplo, incómodos, a los invitados, justamente, para que puedan expresarse, manifestar todo lo que, lo que sienten, como, aspecto a lo que le están preguntando, me parece que es un muy, muy buen entrevistador, igual que, bueno, por ejemplo, el programa de Melena Brondona, que me parece un intelectual, un idóneo, con respecto a la historia, la política argentina, a Melena y demás, aparte, una trayectoria de años, es una persona súper culta, o bueno, Jorge Lanata, que es mi periodista preferido, los programas de él sobre política, en cada 26, o las que he tenido, a lo largo de su carrera, Jorge, es uno de mis periodistas preferidos, de ese periodista moderno, transgresor de la danza, suma, de inteligente, quien tiene opiniones propias, que, digamos, sabe analizar toda la política, la actualidad argentina, que, o sea, es como que, a mí me encanta escucharlo, porque también es un montón, la verdad que, es un placer de escuchar un periodista, como él, que sabe tanto, y que aparte, tiene tanta trayectoria, medios gráficos, etcétera, etcétera. Bueno, pero, digamos que, la televisión, o sea, como dije antes, no solamente es, diversión, entretenimiento, esparcimiento, sino también, es un negocio, como en cualquier otro ámbito de la vida, como en cualquier otra empresa, cualquier otro emprendimiento, cualquier otro rubro, de la vida diaria. Y bueno, me parece que, por ahí la gente, confunde, digamos, lo que es, televisión con realidad, ahí hay gran parte, o sea, lo que se dice en televisión, o lo que se hace en televisión, que no es real, es todo show, lo que se arma, obviamente, y entonces, es como que, la gente se tiene que dar cuenta que eso no es la realidad, la realidad es otra cosa, o sea, la televisión además, es un aparato, es un televisor, un plasma, que cuando se apaga, te vas a contactar con la realidad, ahí te das cuenta de lo que es la vida diaria, obviamente, la vida diaria, la vida diaria, la vida, este, que uno hace, día a día, y bueno, es como que, o sea, se termina todo lo que ves, todo lo que escuchas en televisión, y te vas a contactar con la realidad, y te vas a contactar con la realidad, bueno, yo creo que, digamos, me parece que el futuro, tanto en, digamos, Argentina como en el mundo, son los nuevos avances tecnológicos, las redes sociales, y creo que, todo lo que se viene, apunta a la televisión digital, a todo lo que se ve en internet, a través, digamos, las redes, también a través de las redes sociales, creo que eso es el futuro, digamos, tanto en Argentina como en el mundo, creo que la televisión digital, o sea, a través de los años, va a terminar desplazando, a la televisión, digamos, integrada por canales, formada por canales, señales, etc, etc, que la televisión digital, en el futuro, va a apagar todo, pero sobre todo, bueno, creo que, la televisión, bueno, es un medio, es, digamos, para divertirse, para entretenerse, y por un momento de esparcimiento, pero, la televisión, obviamente, no es una cámara, o sea, perdón, la televisión, no es una cámara, la televisión, digamos, no es, digamos, no sé, es una cámara, pero bueno, se habla muchas cosas, y la vida no es una cámara, la vida, digamos, que es mucho más que eso. no es una cámara, no es una cámara, Gracias.